que se sienta que se sienta mi gente de colombia dice ok mírala como se mueve ella con las caderas a coto entretiene pégala como se siente y que su culo enloquece y la tengo pendiente y ya que me tiene ardiente y el cuerpo caliente y ya que estoy bien de mente te ataco de frente y pégala, 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 pégala pégala, 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 pégala y ya que tú como tú solo tú pal tú pata boom pa tu cu que tres en dos cu y saca tu me tolido si taburra y tú ponlo ahí ponlo ahí yo penetro y el que taca taca te retaca y sube baja sube baja me pizca acá me pizca acá se aquí vete la navaja y saca pa tu maquillaje le chivaca y vamos a hacer un explosivo con erotismo siente el sismo eso es yo mismo ya que lo tolido a serio es lo mío y que esta noche tú y yo haremos trío y ya que tú eres fina todo me fina te quiero en mi cama en la sal de la cocina chica latina tú me fascinas tu color marina me estamos pa' caminar ya que se sienta dale gas dale gas dale gas dale gas el party comenzó el verano ya llegó esto aquí ya se formó se siente, se prende el party comenzó el verano ya llegó esto aquí ya se formó esto aquí ya se formó se siente, se prende esto es para las que le gusta el reggaetón para las que se va pa' la romba sin los sesgos para las que se volviendo mueve en un maratón ready pa' el reggaetón mueve mueve en el mao esto es para las que le gusta el reggaetón para las que se va pa' la romba sin los sesgos para las que le gusta el reggaetón para las que le gusta el reggaetón para las que sin perreja se llena de frustración esto es para las que perreando queda confusión confusión de una visión de esa desenoche de acción la que le da compasión entre bokeh y reggaetón y la que escucha mi canción y se da compasión la que se pasa en el cuadro cada rato en cada cuerpo la que se tome un barro infecano y no guerrano para las que sin el marco te lo tiras en un carro y qué carajos aún así yo si la agarro esto es para las que le gusta el reggaetón Para las que se van a la ropa si no se alcanzó Para las que pate cabezas y como religión Para todas las que van a vivir si te traje cabrón Esta es para las que le gusta el reggaetón Para las que se van a la ropa si no se alcanzó Para las que pate cabezas y como religión Para todas las que van a vivir si te traje Vamos a matar lo que nació entre tú y yo Lo que a ti te gustó, cómo a mí me motivó El de tu movimiento, eso sin control Que me hipotizó y descontroló La noche es larga, tú y yo al oscuro No pago uno a uno, más te lo aseguro Si usted se suelta, yo la capturo Si eres especial, déjame, lo juro Y pruébame Colombia Es una chica Yo de pelupe, el ritmo se luce El revoluto combina con las luces Esta vaina es discutible y te seduce Muévete, 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 rompe el puche Te pon y arrecho, listo pa' lecho Sin pisaje, sin rodeo Siente el boom del bombero Tómate un trago y ponte el dedo Y suéltame Que el ritmo te acarre Deja que te descarre y nos fuimos Que chimpa de una vez, gelé Rompe, rompe, rompela Y déjala caer, muévete como se puede Rompe, rompe, rompela Que chimpa de una vez, gelé Rompe, rompe, rompela Y déjala caer, muévete como se puede Rompe, rompe, rompela Le hace humor a la sexualidad Entro de sonido con calidad Y le repite el tema, papá Que está sabroso y es la realista La rumba va sola, venta y mola Que buena rola se activa el autor Bailan así, bailan así Que está masqueado como va a explotar Muévete, 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 duro 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 Muévete, muévete, duro Muévete, 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 muévete, duro Muévete, 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 duro Muévete, 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 duro No pare que esto domina, na, na, na. Que suba la adrenalina, na, na, na. No pare que esto domina, na, na, na. ¡Colombia! ¡Que chinga de una Menele! ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Dejala caer! ¡A ver cómo se mueve! ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Que chinga de una Menele! ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Dejala caer pa' vete cómo se mueve! ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Fuego! ¡Oye! ¡Que chinga de una Menele! ¡Rompiendo! ¡A ti mismo fue! Un placer haber estado con ustedes, un presidente de Colombia, lo que hemos montado.